Hija Hija Ahora va ya la chica A pensar antes de que Algo porco de boter Se cuente a la llope A responder de comida De este seré para Que te dejemos de ir Oye que puedo Para que Que ahí Te van a besar 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 A mí que la defensa será inmundo o puede pedir Rey de algo se le pide con un poco de interés Con tus peantas de dolenas y nada me iba a sufrir Rey de algo se le pide con un poco de interés